La gente conoce como a la Zoe Dura, la Zoe El Trap y la Zoe Out Of Trap. Es una tía súper sensible, súper buena, súper cariñosa, tío, una mamá, coraje y me he enamorado. Yo de la Zoe estoy enamorada tanto de su físico increíble, impactante, tediosa, como de su arte y su desparpajo. Es para mí una de las más grandes, tío.